Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el informe diario para el día viernes 22 de octubre de 2021. Comenzamos con el par euro dólares cotiza 1.181641 y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que le da forma a este movimiento. El primer objetivo se ubica en 1.1670 los máximos de la semana hasta el momento y 1.1685 le sigue 1.17 a la baja el punto de apoyo de esta línea de tendencia y el mínimo del día en 1.1620. Más abajo 1.1605 y 1.1585 medido con Fibonacci el último movimiento bajista del par del último mes y medio. Tenemos un 38.2% justamente en los máximos de la semana que no ha podido superar por ahora. Los indicadores de todas formas favorecen a la moneda única en estos momentos generando una expectativa de alza de la misma en las próximas horas. En tanto, la libra estalina cotiza 1.3792 ante el dólar y una tendencia también alcista de gráfico de 4 horas apoyada en esta línea de tendencia principal y en algunas líneas de tendencia secundaria. La primera de las cuales pasa muy cerca del nivel actual con soportes en las zonas de 1.3765 y 1.3735 al alza, 1.3810 y 1.3835 con indicadores que apuntan ligeramente a la baja pero todavía sin confirmar señales en dicha dirección. Por su parte, el dólar yen cotiza 1.391 y una tendencia lateral de gráfico de 4 horas con un primer soporte en la zona de 1.1350, luego 1.1315 y 1.1280. Al alza, 1.1430, 1.1470 los máximos de la semana y del año, además del día 20, los indicadores con fuertes divergencias entre el momento y la curva de precios parecen anticipar una caída del par, una recuperación del yen en el corto plazo. El dólar canadiense en tanto cotiza 1.2334 ante el dólar en la tendencia lateral de gráfico de 4 horas. Parecía que quedaba la alza pero finalmente el precio se mantiene sin demasiados cambios en estas horas, con un perverso soporte en 1.23, luego 1.2285 y 1.2240. Al alza 1.2385 y 1.2410 y los indicadores apuntan en todos los casos a la baja promoviendo un nuevo crecimiento del UNI durante la sesión del día de hoy. El peso mexicano en tanto cotiza 20,25 y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 20,16 y 20,09 al alza, 20,30, 20,41 y 20,50 con un quiebre de esta línea de tendencia bajista que sin embargo no logró capitalizar el dólar con una alza muy muy moderada y con una línea de tendencia que ahora otra vez está en peligro y que genera una expectativa de alza del peso en las próximas horas, no obstante lo cual los indicadores no ofrecen por ahora señores importantes en esa dirección. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.75,02 y la tendencia alcista medida con este canal en esa dirección con objetivos en 0.75,25 y la punta del canal en 0.75,45. A la baja 0.74,75 y 0.74,40 con indicadores que apuntan al alza en todos los casos promoviendo una ganancia adicional del OSI en las próximas horas. Los pares cruzados, el euro yen 132,62, tendencia que se mantiene alcista en general pero con algunos indicios de baja para las próximas horas con soportes en 132,15 y 131,70 al alza, 133,10 y 133,50 yenes por euro, nivel máximo de la semana del día 20. Los indicadores con señores bajistas parecen anticipar una caída importante del precio durante la sesión del día de hoy. El par Libra Estalina-Yen con un panorama similar cotiza 157,14 yenes por Libra Estalina y en la figura de hombro de cabeza a hombro que se ve clara en esta temporalidad con un primer soporte de 156,75 en el line de la figura debajo de la cual se ubica 156,35 y 155,85 al alza 157,40 y 157,85 con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja. Eso no lo hace el estocástico 5,33 con una señal casi agotada en su instancia superior pero todo indica que va a haber una caída del precio en el corto plazo. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, cotiza 82,43 centavos y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 83,15 y la zona de los máximos del año que tocó el día miércoles en 83,70. En verdad nos tocó el día jueves a la primera hora. Los indicadores con señales claramente alcistas anticipan ganancias adicionales para la materia prima. Finalmente la onza de oro cotiza 1,790 dólares con 70 centavos en la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1,795 y 1,800 dólares los máximos del día 14 de octubre, debajo, por encima del cual se ubica 1,807, no aparecen los gráficos, a la baja 1,788 y 1,781 dólares los máximos del día 8 de octubre, el convertido en soporte y los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este viernes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.